¿Cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Pero cuántos días en total, más o menos? ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Entré de nuevo y me dio el cocinero, ¿usted pinche de nuevo o sí? Es lo que me mandaba el cocinero, limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado, yo les llamo para que vayas a recoger las paelleras. ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mohosas. ¿Con la sal? Con la sal. ¿El azar en los naranjos? Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno, aquí está arriba. O hasta las dos de la noche. ¿Y yo a ti? No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Vamos a ir limpiando, fregando. ¿De 45 años, 7 años? A 7. Pero con descansos. Mira, Jesús, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina, que en fin, era un restaurante encerrado en el invierno para abrirlo en el verano. ¿Qué es el restaurante? Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos hasta hoy. Eso. Había tuvido la barrigo en triple paella. Ay, ya aburrecí la playa. De 45 años, has podido trabajar un año. No es lo de Semana Santa que los naranjos. ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Y, Rizita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y las echa en el agua. Y con el asada del agua se limpian las paelleras. De esas que me dieron cuando trabajé. ¿Tú qué edad tienes? Pues, tengo 45. No me quito edad ni como la flor ni nada. Tengo 45. Siete, por ahí, ya nomás. Mira, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina. Que me fui a un restaurante cerrado en el invierno para abrirlo en el verano. Y, ¿qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz. O, tú vas a estar aquí de pinche. Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, aquí está arriba. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar el pescado. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las 2 de la noche. ¿Tú qué edad tienes? Pues, tengo 45. No me quito edad ni como la flor ni nada. Tengo 45. Coge las 20 paelleras esas. Estaban en su mojosa. ¿Sabes? Coge una cuerda. Las amarra y te va a ahorrar a la playa. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Ay, ya aborrecí la playa! Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8. Pero como pase el primer día y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Y acuérdate a donde las echas que mañana tienes que ir a por ellas. ¿Tú qué edad tienes? Y ya no fui más. Me fui andando a cuelos amarillos hasta hoy. ¡Eso! ¡Aguien subió la marea y construí una paella! ¿Con el qué? Con el azar que tiene el agua de la playa. ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Mira donde llega el agua! De 45 años lo has podido trabajar un año. Siete años. Y las hechas en el agua. Y con el azar del agua se limpian las paelleras. O hasta las 2 de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. Pestadores, ¿ya? Las záquetes hechas a la playa. Y ya, pues acuérdate que mañana a las 8. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ¿ah, coño? Y ya, pues acuérdate que mañana a las 9.